Amigos de Hoyos 19, bienvenidos a esta nueva edición del torneo senior llevado a cabo en el Iscaragua Country Club. Y en esta ocasión, la asociación senior se trasladó al Iscaragua Country Club para su quinto torneo. Este campo ubicado en Guarenas Par 71 de 3.461 yardas en excelentes condiciones luego de una fuerte lluvia que se mantuvo a lo largo de la semana del torneo. Encontramos actualmente en el Iscaragua Country Club. A pesar de que los greeners están actualmente reparados, la cancha presenta unas excelentes condiciones. No, el campo está bastante bien, los fairways, solamente los greeners porque acaban de airear hace dos semanas, entonces está un poco irregular. Pero aún así la cancha está en buenas condiciones, en un clima sabroso y bueno, le deseo suerte a todos mis compañeros en este torneo. Bueno, estamos aquí disfrutando esta cancha que nunca deja de asombrarme, siempre es tan impresionante jugar aquí. Y justamente debido a las fuertes lluvias, el head pro del campo, Eddie Martin, determinó que el torneo se jugaría bajo reglas de invierno, permitiéndole a los jugadores marcar la pelota y moverla hasta una distancia de una tarjeta. El clima está a nuestro favor, un poco de lluvia ayer, el sol salió hacia la tarde, un día sabroso para el gol. Mayo y junio, un mes para mamá y otro para papá. Con Movistar lo sorprenderás a los dos porque te ofrecemos 50% de descuento en renta y equipos promocionales. Y si te llevas el móvil en pospago, tienes 40% de descuento adicional sobre el precio del equipo. Acércate ya a nuestros puntos de venta a nivel nacional y dale el mejor de los regalos a mamá y a papá en su día. Movistar, compartida, la vida es más. Y 54 golfistas participando en este torneo que se jugaría a 36 hoyos de competencia, primera, segunda y tercera categoría. En el primer día, Luis Gil de la primera categoría tomó una ventaja de apenas un golpe sobre Jesús Dávila. En la segunda categoría, la ventaja la tendría Luis Albarracín con 83 golpes, seguido por Miguel A. Meneiro con 86. Y en una tercera categoría, donde participaban 17 jugadores, fue Jorge Garrido quien arrancó liderando con 7 golpes de ventaja sobre Humberto Martí. Y así quedaron las posiciones de cara a la ronda final. Primera categoría. Segunda categoría. Y tercera categoría. Hoy vamos a hablarle sobre la regla 13 que involucra lo que es un stand. El stand, pues, es la posición del jugador para hacer su tiro, para ejecutar su tiro. El stand puede ser preparado normalmente y no debe utilizarse ningún elemento que no sea natural. Un elemento artificial no puede ser involucrado en el stand porque ocasiona que el jugador incurra en penalidad. Los invitamos a un breve corte comercial. Síganos en Twitter, arroba hoyo 19. Ya volvemos con más de este resumen del torneo senior desde el Iscaragua Country Club. Lubricantes PureTech, pura tecnología de punta para las condiciones más extremas. La marca de los profesionales. Yo preparo mis motores al límite y le exijo siempre lo máximo. Para ganar una válida, se pueden hacer hasta 15 carreras en un solo día. Desde que uso PureTech no he roto más motores. Donde cualquier otro puede fallar, PureTech sí funciona. PureTech, tecnología para condiciones extremas. Lubricantes PureTech, pura tecnología profesional.